Le presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas Seguimos en la tarde de distintos caminos y hoy, como ya hace seis años que estamos consecutivamente al aire, nuestro segmento protagonista, siempre invitamos a personas, a entidades, organizaciones que trabajan por la discapacidad y también que hacen sus aportes para algunas situaciones de la vida o situaciones de vulnerabilidad. Bueno, acompañen de alguna manera y hacen su trabajo, su labor solidaria. Para cualquiera de estos aspectos, siempre nosotros tenemos este espacio para visibilizar. Hoy estamos muy felices de poder contar con ella, felices, porque la verdad que este proyecto que han encarado hace poquito les va a sorprender tanto como nos sorprende a nosotros. Así que la presentamos a ella, Agustina Bersano. Bienvenida, Agustina, a distintos caminos a protagonistas. Hola, muchas gracias por la difusión. Bueno, contarle a la gente que Agustina es jovencita, apenas 20 años, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad Católica de Córdoba y bueno, la idea es que cuente un poquito qué es esto de Cartas de Luz, que la verdad que nos sorprendió muchísimo y bueno, es bueno que la gente se entere y se pueda sumar. Bueno, Carta de Luz es una iniciativa que surge el pasado 14 de junio, hace muy poquito, el Hospital San Roque y fue a partir de las vivencias de esta persona que pudimos empezar a dilucidar lo que estaba pasando adentro del hospital y la realidad que vivía un paciente internado allí. La desesperanza, la soledad, bueno, el aislamiento que es una característica de este virus que nos toca pasar y bueno, lamentablemente eso ayuda a que las personas se sientan más solas, más tristes. Entonces, vimos esa realidad de la mano de este familiar que estaba adentro del hospital y no nos pudimos quedar quietos, nos dimos cuenta que a las personas que estaban adentro faltaba cariño. Entonces, empezamos a mandarle cartas a este familiar. Después se extendió la propuesta a otro paciente que había conocido en todo este transcurso de la internación y demás y luego salió la idea ese 14 de junio de empezar a mandar cartas a todos los pacientes que estaban en el hospital. Puede parecer en un principio muy ambicioso decir a todos los pacientes, pero la realidad es que empezamos llevando 30 cartas, al otro día 60 y hoy nos están llegando 200 cartas por día, lo que nos permite expandirnos a otros hospitales. Pensar en, Agustín, en la acción solidaria que, bueno, que comenzó desde tu lugar, ¿no? Porque, bueno, fuiste una de las, una, la primera iniciadora de esto y después se fueron sumando más jóvenes, más chicos con vos y hoy en tan poco tiempo se replicó y hay muchísima gente trabajando y la verdad que es, es, es muy loable esta, esta tarea tuya de poder llevar una palabra de aliento como vos estás diciendo a quienes están pasando por esta situación de estar internados, de todo lo que implica y de todo lo que, esta época pandémica y lo que es el virus en sí, ¿no? Y de cómo llega a atravesarte emocionalmente, ¿no? Y tener esto, y la otra parte que me llama la atención, cartas. Cuando hoy la realidad es que una carta es algo que ya ni siquiera se usa, ustedes buscaron la forma y de revivir eso del papel, ¿no? Y de que llegue a las manos de los pacientes, ¿no? Así es. Además pensar que la carta no excluye a nadie, ¿no? Porque no es lo mismo mandar un mensaje que, un mensaje a quien llega, solo a quienes tienen celular. La segunda carta que mandamos, incluso, fue, la mandamos, la Screamy Show y se la mande Francisco, que era un chico que conocí, que estaba internado en el hospital porque conoció a su papá en la fila para entregar pertenencias y Francisco no lee, no escribe, tiene un alto grado de discapacidad y la forma fue que la enfermera le leía todas las mañanas la carta para que él también pueda recibir su carta. Entonces pensamos, sí, una carta, algo tan antiguo y tan obsoleto como un pedazo de papel con algo escrito. Pero la verdad es que yo soy partidaria de que la carta no excluye a nadie, ¿no? Puede llegar a los corazones de todos, de alguna o de otra forma. Sí, tan obsoleto como vos decís, ¿no? Pero la significancia que tiene el tiempo de escribir, de pensar, de qué palabras de aliento vas a transmitir y de la importancia que tiene la palabra para el otro en ese momento del tiempo y de la vida que, bueno, estás internado, ¿no?, pasando por esta situación. Nos alegra mucho saber de que ya es mucha más la gente que tienen armado todo un esquema de trabajo con respecto a la organización de cómo llevar las cartas, quién las escribe. Contanos un poco también, August, de eso. Bien, muchos nos preguntan cómo llegan las cartas al hospital, cómo entran y demás. Les cuento que hoy la logística de trabajo está dividida en tres partes. En primer lugar, las cartas las puede escribir cualquier persona. Nosotros decimos que esta iniciativa es no solo para los pacientes que están internados, sino para los familiares que estamos afuera y para una sociedad que está cansada y devastada por las desgracias de esta pandemia. Entonces, invitamos a concentrar todas sus energías en escribir palabras de aliento, ¿no? Es una iniciativa para todos, para los que están adentro y para los que están afuera. En este sentido es que proponemos que la gente, quien sea, cualquier persona, no tenemos ningún requisito ahí, puede escribir una carta. ¿Qué es una carta? Un mensaje de aliento, una frase, un dibujo de alguno de los más pequeños. Eso se envía por Instagram o por mail. Hay un equipo de comunicación que hoy tiene 11 voluntarios. Ese equipo se encarga de copiar y de pegar las cartas en un documento, entre otras cosas. También se encargan de las redes, de los contactos con los medios y demás. Ese documento se envía en PDF al equipo de producción. El equipo de producción hoy son 52 personas. Entre esas 52 personas imprimen las cartas, las decoran, es decir, las pegan sobre un pedazo de cartulina, le ponen un sticker, le agregan algo, como para que se note que no es un simple pedazo de papel, sino que hay todo un trabajo, dedicación sobre esa carta. Obviamente siempre manteniendo lo que la persona escribió. Luego hay un equipo de distribución y entrega, que son dos personas que se dividen la ciudad, digamos, para ir retirando. Estas personas van por las casas de los distintos voluntarios retirando las cartas que están listas. Me las entregan a mí y yo con esa bolsa de cartas las entrego al hospital. ¿Cómo las entramos al hospital? Que es una pregunta muy frecuente. En un principio las entraba yo en el bolsito de pertenencias de mi tía y ella se las entregaba a su enfermera para que su enfermera las reparte en los distintos pisos. Ella hace una semana, un poquito menos, el viernes, fue de alta, por ende buscamos otra forma de entregar las cartas. Y hoy lo que estamos haciendo es las entregamos en la puerta de entrada del hospital, en admisión, en un folio o en bolsita CIPLOC para que puedan higienizarse. Y luego las enfermeras se las reparten entre ellas y las reparten en los distintos pisos. Una logística increíble y un grupo humano maravilloso. Y la verdad que enaltece esta acción solidaria de ustedes para con las personas. Y no solamente ahora se extiende a las personas, no solamente para los enfermos, sino que también ahora se extiende también, ya no se conformaron con que las cartas lleguen a quienes están padeciendo esta situación de COVID, sino que también a quienes están trabajando, a quienes están cuerpo a cuerpo poniendo el pecho de la situación, a los médicos, a los enfermeros, y también ahora han empezado a trabajar y a armar cartas para ellos también, ¿no, Agus? Sí, así es. También ser familiar de una persona internada, o estar en el ámbito del hospital todos los días, nos permitió ver cuál es la realidad que viven los médicos, los enfermeros y todo el personal de salud. Y, bueno, aprovecho este espacio también para agradecer a las enfermeras que se toman el trabajo de agarrar nuestras cartas, higienizarlas, repartirlas, porque, como les dije, nosotros llegamos hasta la puerta del hospital. Y a raíz de todo esto, de estar más presente con las enfermeras, de charlar, de conocer, empezamos a pensar, surge la iniciativa dentro del mismo grupo, porque, ¿qué ha pasado? Todo este grupo voluntario se ha unido, y al ser tantas personas con tan diversas realidades que se ven tocadas por esta pandemia de distintas formas, porque en mayor o menor medida a todos nos toca, empezaron a surgir ideas, ¿no? Para agregar cosas a la iniciativa, para mejorar, y una de esas ideas que surgió fue escribir cartas a los médicos. Así que también abrimos en nuestras redes sociales un espacio para que las personas, no hace falta que sean personas que hayan estado internadas, cualquier persona puede escribir un mensaje de aliento o de fuerzas para los médicos. El proceso es el mismo que con la carta de los pacientes. Ahora, bueno, estamos preparando los sobres para ya llevar todos los sobres listos en una bolsita y que se las repartan entre los médicos de los hospitales a los que vamos. Muy lindo, muy lindo. La verdad que hago felicitaciones a vos, a todo el equipo que está atrás tuyo trabajando, y de esta iniciativa tan linda, de jóvenes que a lo mejor podrían estar haciendo otra cosa, ¿no? Y que podrías decir, bueno, no, esto a mí no me incumbe, no me pasa. Y de eso se trata la empatía, de poder acercarse de esta mano. Cerrando la nota, Agus, la gente que se quiera sumar a esto, que tenga ganas, que escuche, diga, yo quiero escribir, yo quiero, quiero hacer, quiero colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, nosotros tenemos tres puntos en los que decimos que se puede colaborar. En primer lugar, les dejo nuestras redes de contacto para que puedan escribirnos ahí. El Instagram es arroba cartas punto de luz. Y el teléfono de contacto es 3 5 1 6 75 24 44. Respecto a esto, tenemos la primer forma de colaborar, que es escribiendo cartas, mensajes de aliento. Todo se maneja digital. No es que tienen que acercarse con la carta en ningún lugar, ni mucho menos. Simplemente pueden dejar su mensaje por Instagram o por el teléfono de WhatsApp que les acabo de compartir. La carta puede ser para médicos o para pacientes. Lo mismo pueden enviarnos fotos de dibujitos que hayan hecho sus hijos y demás. En segundo lugar, se pueden sumar como voluntarios. Nuestro equipo de voluntarios sigue con las puertas abiertas para quien pueda sumarse. Estamos llegando a dos hospitales más, no solo el San Roque, también el de niños y el Hospital Príncipe de Asturias en Villa Libertador. Así que todas las manos que se quieran sumar al equipo son bienvenidas. También nos escriben por Instagram o por WhatsApp y les contamos un poco de qué se trata el equipo de voluntarios. Y en tercer lugar, estamos recibiendo donaciones de cartulinas, plasticolas y fibrones porque hay muchos voluntarios que no cuentan con los recursos para decorar, imprimir las cartas y demás. Y hay gente que se empezó a ofrecer a donar cartulinas para que se puedan redistribuir entre aquellos que necesitan de esos recursos para trabajar y armar las cartas. Y en cuarto lugar, un detalle, es que también tenemos una propuesta institucional para colegios. Así que si hay alguna profe, alguna directora escuchando y quiere sumar cartas de luz como una actividad de formación en el colegio, también puede escribirnos por redes que tenemos una propuesta linda, armada para las instituciones, los colegios, los jardines y demás. La verdad, Agus, que me sorprende muchísimo y yo creo que todos nuestros oyentes también están pensando en este corto plazo, de poder armar toda esta logística y de poder actuar de esta manera desde el lado del amor, desde la solidaridad, desde la empatía. Así que bueno, te felicitamos a vos y a todo tu equipo, a todos los chicos que están acompañándote en esta movida solidaria, con las ganas de poder llegar a una palabra de aliento a quienes lo necesitan en estos tiempos tan difíciles. Así que te felicitamos. Y bueno, te decimos que gracias por haber compartido con nosotros este proyecto, esta iniciativa. Y bueno, mucha gente más se va a sumar porque bueno, es algo muy lindo lo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, a quienes escuchan los invitamos a sumarse porque las puertas están más que abiertas para todos. Gracias.